Pero acá siempre hay agua, como se llama, no tiene presión. Siempre viene, en el calor, de día no hay. En la mañana, sí, tenemos que agarrar, como tengo tanque, no mantiene, pero igual. Recién preguntamos a los barbularianos, decían que hay muy poca presión de agua, que hay baja presión. Poquita, poquita, apenas, por eso de día no sale. En el calor, de día no hay agua. Así tenemos que agarrar en los baldes, así, pero... No sé, una vez fui a la AXA, pero no me dijeron nada, porque qué se lo puede hacer, van a venir a verla, pero no. ¿Hay alguna pérdida en principio o no? ¿O directamente la baja presión? Baja presión, viene del monoblos, me parece. Yo cuando yo le vi, como compré el terreno acá, en una manguerita pasaba para acá, no grosso, así nomás, y de ahí enganchadito para este lado. No sé si era para acá o para acá, ayer vinieron desde AXA. Que buscaban paso de llave, porque no tengo paso de llave. Cuando yo compré, tenía una canillita y con eso, nada más, porque otra conexión no hice yo. Ahora, en las casas donde son familias numerosas, ¿cómo se las arreglan? La verdad que es complicado, porque ahora estamos con temperaturas bajas. Sí, agua trajo de mi marido, de los otros, de mis hijas. En los bidones trajo, los otros 10, acá dos, tres bidones trajo. Pero ese no alcanza para lavar la ropa. Y ahora encima mi hija tiene tres nenes y sola vive. Tiene que llevar al lavadero, no sé qué. ¿Se complica sin agua? Sí, no sé, yo no fui todavía a reclamar allá. Porque nos decían, nos decían que es, bueno, en toda la zona y en la calle 19, de la mano de ustedes, concretamente, es donde está la parte más complicada con el tema del agua. Sí, porque para mí no hay bien conexión. Porque de allá está cruzando, para mí que está cruzando de allá el agua. Y no, tampoco caño grueso, nada. Y yo de nosotros, una finita que entraba para acá, porque ya estaba cuando me compré yo. ¿Hace cuánto tiempo...? Yo la había visto cruzar de allá al frente, una manguera finita también. Cuando se arregló de acá, la calle, ahí pasó manguerita finita. Teófila, ¿hace cuánto tiempo que están con la baja presión? Oh, desde que estoy acá. Yo hace cuántos años que estoy acá. ¿No es un tema nuevo, digo, entonces? No, no, no. De hace mucho. No, no, siempre. Siempre, porque las noches a veces tenía que agarrarme siempre los tachos. Antes yo no tenía ni tanque, nada. Pero de día siempre. Tienes gotitas salían. La canilla tengo así, bajita. De ahí. De día sale poquito. Siempre, siempre hay agua menos, no hay presión. No, no hay presión.